wow vamos a ver chicos estamos con un nuevo vídeo más de los chicos de sábado joven y en esta ocasión tenemos aquí en el aquí el lector de lector de manos de mercedes en caserío guadalupe cantón el amate en el vídeo anterior si ustedes vieron en el vídeo anterior vieron de que estas chicas cada una de ellas se les dio la mano vamos a ver qué opinan cada una de ellas de la lectura que empezando por la primera hasta la última que lectura tiene usted sobre lo que el don mercedes le aconsejó y le dijo en la lectura de sus manos cindy porque tengo que fijarme bien este y que este igual que lo hacen por juego y la verdad le ha dejado que empezar a ustedes vamos a ver qué opinan usted desde la lectura de manos que el mercedes pues yo pienso que es verdad y pienso que no pues la verdad no sé pero usted hay sobre eso que le dijo que planes de casamiento ustedes así en los privados y están esos planes y ahí está y ve que no le ha mentido pero no le digo mar por una parte puede ser sí y hoy por otra no sí es verdad nunca sabe verdad sí como él te dijo el camino se desvía o cualquier cosa sucede o sea sí pero la bendición va a llegar a tu matrimonio y la bendición aquí voy a estar esperándolo excelente excelente cuando va a dar la bendición dice si una llama se apaga mil se encienden ahí está de una chispita a una chispita se hace un fogón o un incendio ahí se hace el INRI vamos a la parte social con la señorita aquí en la tierra no estás porque al faltar uno ahí estoy yo excelente qué lindo y ahí está la bendición miren a la afortunada que tenía que tenía no dijo uno ni dos ni tres dijo varios qué opina usted señorita dijo montón es que estoy entre sí no como dice Ruth porque él me dijo que tenía novio la verdad novio no tengo ajá entonces ahí falla y lo que dijo de que me salían muchos y todo eso sí es verdad sí pero él te dijo en pocas palabras tenía tenía tener dos buenos pretendientes uno que es adulto mayor y el otro más joven y que todo tuvo tomar la decisión de con quién de los dos porque uno de los dos vas a ir perdiendo usted dijo ajá y que te dije con quien te voy a enredar para que ahí no tenga problemas y me dijo de que yo tengo el tráfico que el tráfico que no te confiere no te retrasa el tráfico y lo peor que me dijo de que tengo que venir a consultarlo con él porque si no me va a ir mal no 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 tampoco nos dijo que te va a ir mal sino que no te va a ir como va a tener problemas va a tener problemas pero nos dijo que vivir mal no 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 él nos hizo bendiciones y nos bendijo a todos ajá eso hay que pensar ya me dejó como gracia vamos a ver amigo usted haga su no vaya vaya hagamos algo que nos dé una explicación a cada una porque la verdad los míos no lo entendí no pero pero lo digo que viéramos él le tenía que explicar porque él fue el que los le dio así ajá que viéramos el video pero recordad que ese es para un nuevo video más y amigos de escritor recordad que la familia de Sábado Joven es muy importante y recuerden usted vea en el mensaje anterior háganle la sugerencia a esta señorita a ver que opina usted y que ella también que comenten el poder lo tiene la mujer si la mujer no quiere no hay nada ahí está bien lo ha dicho bien don Mercedes ahí lo dijo bien porque si usted dice que no y que no te da en tu corazón a querer a nadie pues no quieras a nadie excelente el amor todo lo perdona don Mercedes don Mercedes hasta que llegue tu suerte el amor todo lo perdona don Mercedes no si todo todo amor puede ser bueno pero todavía que lo cumpla el que está buscando esto recuerden que siempre como dice don Mercedes que no busca nada y quiere obligar tampoco no se vale no se vale si el amor a la fuerza tiene que ser voluntaria el amor no se compra con dinero el amor no se compra con dinero ajá si verdad el amor no se compra con dinero y que más le conseja a la señorita que se fije bien como les vengo diciendo ahí está tienen que venir un denis y ya agarrar una batuta de favor que quieren saber de lo más indicado que hay en el otro lado tengo que traer muchacho tiene que venir hasta aquí tengo que traerme tengo que traerme mi futuro novio si así es que traer no puedes traer bueno amigos de su comentario usted y siempre sea feliz viva viva su momento siempre hay alguien que las quiere que las ama y usted ténganse a la ley del amor así es ¡como! ¿quiénes? ¡escomador joven! ¡Bien!